... Esta noche en Deporte Base hablaremos con algunos de los nadadores... ...que forman parte del equipo de la Ciudad Deportiva Amaya... ...para conocer cómo trabajan esta disciplina. Además nos adentramos en el mundo del taekwondo... ...para ello nos trasladamos hasta la Sociedad Deportiva Chantrea... ...donde entre sus secciones... ...encontramos a jóvenes promesas de esta modalidad. Os presentaremos a Edurne Ayappe... ...toda una crack del volei que milita en las filas del GHK y Leathernet... ...en categoría cadete. Y os daremos las citas más importantes del deporte... ...de cara al fin de semana. Todo esto a partir de ya en Deporte Base. Hola, ¿qué tal estáis? Pues bienvenidos una semana más a Deporte Base. Hoy tenemos otro programa cargado de contenidos... ...como suele ser habitual. Y para empezar nos hemos fijado en estos chicos... ...que tengo aquí atrás. Hoy os mostramos la escuela de taekwondo de la Chantrea. La sección de taekwondo de la Chantrea consta en la actualidad... ...de unos 80 deportistas de todas las edades... ...desde los más pequeños de 5 años hasta los mayores. Con este sería 21 años. Empezamos con muy, muy poquita gente... ...y bueno, la verdad es que nos mantenemos... ...sí, bueno, pues hay temporadas que hemos tenido menos... ...pero bueno, ahora nos mantenemos, ¿no? Entre 70, 100, ahí siempre. Estamos contentos, la verdad es que estamos contentos. Y hay la clase de los adultos... ...hay gente que ha empezado con nosotros con 5 años... ...y hoy es el día que acabamos una carrera universitaria... ...y todavía continúa con nosotros. Se les agrupa por edades para darles una enseñanza personalizada... ...y acorde a sus posibilidades. Se trata de que aprendan desde lo más básico... ...hasta prepararles para las competiciones. 8 o 9 años es una edad que me parece bastante buena... ...para que el niño empiece a competir. Este año, y bueno, ya llevamos varios años... ...obre todo compitiendo en la modalidad de técnica... ...tanto adultos como niños. A nivel infantil participamos en juegos deportivos... ...este año, pues obtuvimos muy buenos resultados... ...ya que en la categoría Levin, las más pequeñitas... ...hacimos tríos y las tres consiguieron pódium... ...primero, segundo y tercero. La categoría infantil también consiguió medalla... ...y la cadete también, con lo cual pues exitoso. Además de un deporte, en la chantrea quieren que los niños... ...aprendan otra serie de valores que están muy ligados... ...con el taekwondo, para los niños y también para los padres... ...que confían en esta disciplina... ...como la mejor herramienta para sus pequeños. Un acercamiento que muchas veces se produce por el boca a boca... ...pero que puede llevar a los más pequeños a estar... ...en esta sección durante muchos años. La disciplina sí que es muy importante... ...la disciplina y los valores humanos... ...hay un grupo muy bueno, muy compacto... ...tanto en padres, que colaboran, que ayudan... ...la verdad es que es un grupo fantástico, yo estoy encantada. Los más pequeños acuden con toda la ilusión a unas clases... ...en las que lo primero que se les enseña... ...tiene que ver más con la psicomotricidad... ...aplicada al deporte del taekwondo. ...pues que vayan coordinando su pie con su mano... ...que en un niño de 5 años es muy difícil... ...el que se mantengan en la patacuja, ¿no?... ...cosas tan sencillas que muchas veces nos parecen... ...y les cuesta, les cuesta mucho... ...hay una serie de movimientos... ...que nosotros vamos enseñando poquito a poco... ...primero coordinamos los pies solos... ...y luego le añadimos lo que es la parte de los brazos. La chantrea tiene una reputación bien ganada... ...gracias sobre todo a sus equipos de técnica... ...durante un tiempo ha sido el estandarte de esta sección... ...si bien ahora el combate, vuelve a coger el auge de antaño. En un principio sí que empezamos con competidores de combate... ...pero tampoco les atraía, así que sacamos a algún competidor... ...bueno, pero tampoco les atraía demasiado... ...entonces bueno, tienes que cambiar y decir... ...vamos a introducir la modalidad de técnica... ...no es tan agresiva... ...la técnica en realidad a ti no te pegan... ...es realizar una serie de movimientos... ...pero no te pegan... ...entonces hay veces en que las personas dicen... ...eh, yo quieto, que no me toquen... ...así que este año estamos promocionando más el combate... ...yendo a unas ligas de Aedona... ...que estamos haciendo... ...y la verdad es que... ...llevamos como unos 17, 18 chavales... ...y estoy contenta, ¿eh? ...estamos trabajando otra vez con ilusión... ...los niños piden y demandan y a por ello. Dejamos que sigan trabajando a estos deportistas... ...de la chantrea en el gimnasio... ...en medio del buen ambiente que reina en todas sus clases. Vamos a dejar por un rato el tatami... ...les dejamos calentando a ellos... ...pero nosotros nos sumergimos en la piscina... ...nos vamos a conocer cómo se trabaja en Amaya... ...esta sección del club. La ciudad deportiva Amaya nace en 1965... ...por la necesidad que se crea entre algunos colectivos de Pamplona... ...de fomentar el deporte... ...una realidad que aglutina diferentes secciones... ...y que tiene como referente el deporte base. En Amaya tenemos un presupuesto que dedicamos... ...el 95% de nuestro presupuesto es para disfrute y solar de los socios... ...pero con el otro 5% que vienen a ser unos 150.000 euros al año... ...lo que hacemos es alimentar, digamos subvencionar... ...de alguna manera hasta 16 secciones deportivas... ...dirigidas fundamentalmente a potenciar el deporte base... ...por todo aquello que creemos que redunda en la educación... ...que nuestros pequeños, que su disfrute... ...y bueno, que al final terminen siendo unas personas de pro en la sociedad. Para Amaya una parte importante de su carácter social... ...se enfoca en el deporte de los más pequeños... ...porque es un hábito saludable que además repercute también... ...en la formación de los chavales en cuanto a valores se refiere. Yo diría hasta por obligación, moral y normal... ...porque nuestros estatutos recogen en su artículo primero... ...que somos una institución sin ánimo de lucro... ...dedicada a fomentar el deporte y el ocio entre los socios... ...y cómo se fomentan esas cosas... ...pues apoyándolos, apoyándolos con medios... ...y apoyándolos económicamente ¿no?... ...y esta junta con su presidente a la cabeza... ...tienen muy claro que lo que hay que apoyar fundamentalmente... ...es el deporte base, el deporte de los más pequeños... ...el deporte tiene varias facetas... ...aparte de su estado físico... ...ayuda digamos a la salud... ...pero también ayuda a la salud social... ...también ayuda a confraternizar... ...a estar con otros compañeros... ...a saber jugar en equipo... ...a superarte, a aceptar las derrotas... ...y sin embargo volver a levantarte... ...y bueno pues si en este año no he conseguido la marca... ...pues conseguirla el año que viene, a esforzarte". Dentro de las diferentes disciplinas deportivas... ...que se practican en Amaya... ...podríamos destacar la natación... ...su equipo cuenta con casi un centenar de nadadores... ...que cada día entrenan con mucha ilusión. La sección de natación en este momento la componen 92 nadadores... ...casi al 50% chicos y chicas... ...se reparten en diferentes categorías... ...desde los más pequeños que son los Benjamines... ...Alevines, Infantiles, Junior y Absoluto... ...tenemos nadadores desde 7 años aproximadamente... ...hasta el mayor que puede ser de 30-32. La natación en sí conlleva un compromiso muy grande... ...para los nadadores... ...ya desde pequeñitos lo primero que se intenta... ...es que los niños, los Benjamines, los pre-Benjamines... ...quieran venir a nadar... ...que sea para ellos disfrutar el agua... ...y luego ya con el tiempo y con los años, con los días... ...los chavales van cogiéndole un gusto especial al agua... ...y empiezan a querer participar en las competiciones... ...a poder disfrutar más tiempo en los entrenamientos... ...con sus compañeros... ...y luego todo eso pues va sumando años, va sumando años... ...y como te digo es que es un deporte que lo puedes practicar... ...toda la vida incluso compitiendo... ...en principio físicamente se supone o eso dicen... ...que es el deporte más completo para una persona... ...y beneficios aparte de los físicos que son obvios... ...pues sobre todo un poco lo que yo más veo es el compañerismo... ...la sensación de compañerismo que hay entre los nadadores... ...lo que se hace es mucho equipo". La práctica de la natación es exigente con los chavales... ...y les obliga a llevar una disciplina... ...entrenan duro por superar sus marcas... ...de intentar que luego se reflejen las diferentes competiciones... ...en las que participan por ejemplo Juegos Deportivos de Navarra... ...pero hay otras. La temporada que suele comenzar en noviembre... ...y termina suele ser a finales de julio o incluso agosto... ...pues hay diferentes competiciones... ...en este momento nuestro equipo de natación... ...pues tiene varios campeonatos por delante... ...que se van a disputar prácticamente cada mes... ...también estamos preparando pues todos los campeonatos... ...de invierno y de verano a nivel de España... ...de las diferentes categorías a partir de Alevín... ...y luego en especial este año por primera vez... ...tenemos el trofeo Ciudad Deportiva Maya. En función de la agenda los entrenamientos son más intensos... ...o más suaves... ...este fin de semana toca competición... ...así que el de hoy no ha sido muy duro. Hoy pues hoy hemos hecho descarga... ...porque este sábado tenemos competición... ...y entonces pues hay que ir suave. Empecé a hacer unos cursillos... ...y el entrenador me dijo para si quería probar a entrar en el equipo... ...y así empecé a entrenar. A mí la que más me gusta es scroll... ...y hacer fondo, pruebas largas... ...porque tengo bastante resistencia. Me gusta estar con los amigos... ...y me encanta estar en el agua... ...y pues me desahogo mucho nadando... ...cuando tengo un mal día o algo me desahogo nadando. Las competiciones me gustan mucho... ...porque me lo paso muy bien y lo... ...pues no sé, es divertido... ...y cuando superas tus marcas pues está muy bien... ...porque es como que he logrado algo más que tenía para conseguir. Disfrutar del agua, de la piscina... ...del sentimiento de equipo y de los buenos ratos... ...que les proporciona la natación... ...es lo principal para ellos... ...así como la satisfacción de superar sus marcas. A punto de celebrar su 30 aniversario... ...el Club de Noain es uno de los más representativos... ...de una modalidad como la cesta punta... ...que no es eso sí, de las más numerosas en Navarra... ...en la localidad es toda una institución... ...y son varios los jóvenes que han progresado... ...en esta disciplina hasta el profesionalismo. Porque estamos aquí todo el día metidos... ...oye, y que hagan deporte los chavales... ...y sacar este deporte adelante... ...que va cada vez menos, va menos a usted... ...o sea, la mano se lleva todo. El club cuenta con una cantera... ...que va desde los más pequeños de 7 años... ...hasta los mayores... ...están contentos por la respuesta de los chavales... ...ya que tienen un número suficiente... ...y es que como ellos dicen esto va por rachas... ...participan en todo tipo de campeonatos... ...dirigidos a las categorías inferiores... ...como torneos interescolares... ...campeonatos navarros, el ground... ...y admiten que no es fácil que los más pequeños... ...le cojan el tino... ...a una especialidad tan técnica. ...cuesta mucho, porque aparte es... ...al principio, cuando no sabes es aburrido... ...o sea, es... ...no metes, no tiras, no... ...cuesta mucho, o sea... ...te pegas igual un año y... ...y justamente tiras bien y coges bien, o sea... ...y entonces es muy duro para el empiece... ...y entonces por eso es... ...muy difícil cazar a los críos... ...pero bueno, hasta ahora tenemos... ...mira, tenemos una cuadrilla y camajara de... ...de críos y ya hemos tenido suerte... ...esto va por cuadrillas... ...hay años que tenemos igual... ...dos de una edad y otros años que tienes... ...igual ocho o nueve, o sea... ...que es más por tantas... ...porque esto es un deporte de mucha técnica... ...o sea, es todo posturas... ...entonces hay que recalcar en las posturas... ...las posturas es muy importante, o sea... ...es todo, porque es una herramienta... ...y si no hacen las posturas bien... ...las brotas no va bien... ...entonces hay que recalcar siempre la postura... ...eso es lo más duro para los críos... ...para aprender, para... ...muy monótono... ...o sea, tienes que estar siempre recalcando... ...así, así, 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 así... ...y eso es lo duro de esto... ...del High Alliance han salido profesionales... ...el último caso es el del joven noahindarra Rubén Bailo... ...que ha hecho las maletas rumbo a Miami... ...para labrarse una carrera en la cesta punta... ...al final vos vas ganando, vas haciéndote un palmarés... ...mira, y se te van fijando en ti... ...pues por los seleccionadores de todo... ...las empresas que hay, dos empresas... ...las empresas que hay allá y aquí... ...pues si les gustas te llaman... ...y si te llaman juegas... ...y si juegas... ...si hay sitio allá... ...pues te llaman para jugar allá... ...pero es profesional... ...esto es así, no es... ...la oferta y la demanda... ...hay muy poca oferta y mucha demanda... ...ahora está la cosa mal... ...o sea, no, tampoco se gana como para... ...se gana para vivir... ...o sea, porque ya, tú sabemos por el amigo, ¿no?... ...por el compañero y... ...se gana para vivir... ...pero haces lo que te gusta, que también... ...es lo que no es experiencia buena... ...antiguamente se ganaba mucho dinero... ...ahora ya no es así... ...una de las últimas estrellas emergentes del club... ...es el joven David Itúrbide... ...recientemente proclamado campeón... ...del mundo de cesta punta en México... ...es la primera vez que lo consigue... ...en la máxima categoría... ...aunque ya tenía la misma chapela... ...en sub-22... ...de momento no se ha planteado cruzar el charco... ...para profesionalizar su pasión... ...prefiere centrarse en los estudios... ...lo he planteado pero está difícil... ...la verdad, tienen que decir para ir allá... ...estas atrás no están muy bien... ...es que ahora no hay tanta afición... ...no hay tantas apuestas... ...y ahí va todo por apuestas... ...de momento aquí estoy bien... ...tengo determinados estudios... ...y luego ya se verá... ...ahora entreno aquí... ...en este frontón... ...tres o dos o tres veces a la semana... ...y nada, ahora estamos con el Navarro... ...luego viene la Liga Vasca... ...luego viene el Ground... ...y luego pues... ...el Campo de Europa y ya está". Durante 2014 el Club Nueva Indarra celebrará su 30 aniversario... ...un momento para recordar los modestos inicios... ...y cómo ha evolucionado todo en este tiempo. Y ahora vamos a conocer más en profundidad a nuestro crack de la semana... ...en este caso es una chica... ...pertenece al equipo cadete de Liruña Volley... ...y esta es su historia. Se me llama Durné Ayapé y tengo 14 años. Pues este es mi tercer año ya jugando. Empecé en el colegio jugando un poco a mini volei... ...y me gustó mucho... ...me pareció que podía jugar bien. Pues empecé en infantil... ...los dos años de infantil y ahora el primero de cadete... ...y pues ahora con segunda también... ...pues se aprende mucho porque ya se juega muy bien... ...entonces si juegas con gente que juega bastante bien... ...pues es mejora. Juego sobre todo el Ibero... ...con el segunda... ...y con cadete juego un poco de todo... ...porque se va rotando... ...estás por todas las posiciones. No sé, por ejemplo... ...Superliga, que es lo más alto... ...pero las que somos de aquí... ...pues yo creo que preferimos ir a nuestro equipo. En los últimos días han pasado muchas cosas... ...en el deporte joven... ...así que en el próximo vídeo os los resumimos... ...son nuestros breves. Esta semana dedicamos nuestro repaso... ...las noticias relacionadas con el deporte base... ...a la presentación de la Copa Coca-Cola de fútbol... ...que se presentó el pasado lunes. Se trata de la decimosegunda edición del evento... ...en la comunidad foral... ...y la segunda desde que la competición... ...ha adquirido un formato que funciona... ...con las federaciones territoriales de fútbol. La fase autonómica volverá a jugarse... ...en el campo de Ripagaina... ...los días 17 y 18 de mayo... ...una vez concluya la fase regular. De esos partidos saldrá un campeón... ...se pasará a competir en Zaragoza... ...la siguiente fase nacional intermedia... ...así como una selección navarra Coca-Cola... ...de la categoría que elegirá el ex osasunista... ...embajador de la Copa... ...por su trayectoria profesional y personal. Los seis mejores equipos de la fase nacional intermedia... ...y las seis mejores selecciones... ...se clasificarán para la final... ...que tendrá lugar en Madrid. Realmente queremos devolver a la sociedad... ...parte de lo que la sociedad nos da a nosotros... ...como empresa... ...y ahí lo hacemos dedicándonos... ...a la promoción de la vida activa... ...y saludable entre los jóvenes... ...en este caso van a ser más de 100.000 jugadores... ...de toda España... ...entre 14 y 16 años... ...chicos y chicas... ...que estarán participando durante todo el año... ...para llegar hasta la gran final... ...que será en junio probablemente... ...en la ciudad del fútbol de Las Rosas... ...de la Federación Española de Fútbol... ...pensad que sólo en la comunidad navarra... ...van a ser aproximadamente 2.000 jugadores... ...más de 100 equipos... ...y al final se trata de que prácticamente... ...todos los chavales que juegan al fútbol... ...en categoría federada en esta región... ...pues van a estar participando en la Copa Coca-Cola... ...con la posibilidad de llegar a... ...pues eso, a llegar a disputar un torneo nacional... ...que de otra manera sería impensable". Desde Coca-Cola quieren que los chicos y chicas... ...reciban algo más que una formación deportiva... ...también en valores. Coca-Cola apuesta también por los valores formativos... ...que sólo el deporte puede transmitir... ...y que es la universalidad de esos valores... ...lo que va a hacer que los niños... ...pues vean el deporte de otra manera... ...como una escuela de formación en su vida. Una de las peculiaridades del torneo... ...es la aplicación de la tarjeta blanca... ...que premia las acciones deportivas... ...que tengan lugar dentro y fuera del terreno de juego. En vez de sancionar con una tarjeta amarilla o una roja... ...llevan una tarjeta blanca... ...con la que están premiando... ...no sólo a los chicos que están participando... ...y tienen buenas acciones deportivas dentro del campo... ...sino que pueden premiar a un aficionado... ...que se comporta especialmente bien... ...o deportivamente con el rival. La Asociación de Futbolistas Españoles... ...lleva ya varios años colaborando con este campeonato. Para nosotros es un orgullo estar a su lado... ...y bueno pues básicamente... ...nuestra función es el... ...el apoyo total, incondicional... ...durante todas las fases del torneo. Ricardo Sanzol que también estuvo presente en el acto... ...aseguró que el reto es muy bonito... ...y que tras sus cuatro años en la cantera de Osasuna... ...lo de trabajar con los chavales... ...es algo que le encanta. Ahora lo que hacemos es conocer nuestra agenda... ...para los próximos días. Este fin de semana hay muchos eventos... ...no queremos que os pegáis detalles... ...así que... ...tomad papel y boli. El sábado 14 y el domingo 15 de diciembre... ...se celebrará en Alfajarín, en Zaragoza... ...el Máster Sub-15 y Sub-19... ...en el que tomarán parte... ...algunos jugadores navarros. Si lo que te gusta es el baloncesto... ...el domingo 15 de diciembre... ...tienes una cita en el Estadio La Ravide... ...a partir de las 10 de la mañana... ...con la preparación de las selecciones cadetes. Si eres de los que prefiere el judo... ...el sábado 14 de diciembre... ...puedes acudir al polideportivo Trinquete de Mendillorri... ...a partir de las 9 y media de la mañana... ...está en juego la cuarta Copa de España Cadete. Para los amantes del tiro con arco... ...cita doble el sábado 14 y el domingo 15 de diciembre... ...será en el Frontón Municipal de San Adrián... ...y en él se celebra la tercera tirada... ...del Campeonato Navarro de tiro con arco en sala. Y terminamos hablando de taekwondo... ...el domingo 15 de diciembre en Arrosadí... ...a partir de las 8 y media de la mañana... ...se celebrarán los Encuentros Solidarios Infantiles 2013. Y ahora nos vamos a ver qué van a hacer nuestros mayores... ...este fin de semana recordad que Osasuna... ...juega por ejemplo contra el Real Madrid... ...uno de esos partidos esperados... ...pero hay mucho más. Los jugadores de Osasuna llegan a la cita conjurados... ...tras una semana... ...en la que marcaron el objetivo inmediato... ...de mejorar su rendimiento... ...en uno de los partidos del año en el Sadar. Los navarros están obligados a sumar los puntos... ...debido a su delicada situación clasificatoria... ...a un solo punto de los puestos de descenso. Conscientes de la dificultad y el nivel del rival... ...se agarran también al empate que obtuvieron... ...ante el Barcelona en Pamplona. Yo creo que el jugar en casa con nuestra afición... ...ya al jugador de por sí... ...le da ese convencimiento de que puede ganar a cualquiera. Yo creo más en eso... ...que en un determinado resultado a lo largo de la temporada. Sinceramente creo que el rival pasa por el mejor momento de la temporada... ...y que bueno, que no va a ser fácil... ...pero por ánimos y por ilusión y ganas no va a ser. Este domingo visita el San Francisco, el Toledo... ...que ocupa el sexto puesto de la clasificación... ...igualado eso sí a 29 puntos con el cuarto. Rival duro para una Peña Sport... ...que intentará sumar su segunda victoria consecutiva en casa... ...tras el magnífico partido disputado ante el Tudelano... ...hace dos semanas. Por su parte los riveros visitan al Conquense... ...se encuentran metidos en uno de los puestos de descenso... ...aunque eso sí, a solo dos puntos de la salvación. El domingo la visita del Vidasoa a la Catedral... ...servirá para cerrar la primera vuelta para la Naitasuna. Los dos puntos servirían para que se iguale la primera vuelta... ...hecha en la pasada temporada... ...un primer objetivo que se suma al de estar en los cuartos... ...de la Copa del Rey. El choque contra el Vidasoa será especial... ...para varios jugadores y el propio entrenador. El Chaburu ha sido todo un símbolo en el club irunés... ...mientras que Iker Antonio se ha formado... ...la cantera del histórico Club Vasco. Las chicas del volei reciben en Pamplona al Club Voleibola Aguere... ...equipo procedente de la isla de Tenerife... ...que ocupa la décima posición. Las navarras necesitan un punto para garantizarse matemáticamente... ...la participación en la Copa de la Reina... ...que se disputará el primer fin de semana de febrero en Logroño. Las de Chema Rodríguez quieren despedir el año en casa... ...con una victoria antes de afrontar el último partido... ...de la próxima semana en San Cugat del Valles... ...previo al parón navideño. El frontón Ogueta de Vitoria albergará el sábado... ...la final del torneo del 4 y medio de pelota... ...con la presencia de Aymar Olaizola y Juan Martínez de Irujo... ...en busca de la chapela de esta especialidad. Los dos grandes dominadores de la pelota actual... ...vuelven a verse las caras en una final... ...para repetir un enfrentamiento que siempre atrae la atención del público. La final llega después de una semana de aplazamiento... ...pedida por Aymar Olaizola debido a unas molestias de cadera... ...de las que ya se ha restablecido. Pues una semana más nos hemos quedado sin tiempo... ...así que os tenemos que decir adiós... ...y lo haremos como hacemos siempre... ...recordarnos nuestra frase favorita... ...sin base, no hay deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!